Esa noche es para ti Es la noche que en mis sueños te ofrecí Como sabe que es de ti Se ha llenado de ternura y frenesí En su pálida quietud Ha dejado juguetear tu juventud Y ha tornado para mí Un torrente de deseo y de virtud Por cada estrella refulgente que te dé Me das un beso Por cada lágrima una gota de tu ardiente corazón Sobre la luna yo tu imagen grabaré Con enderezo Y en tu pecho como dije la pondré Con gran pasión Música Por cada estrella refulgente que te dé Me das un beso Por cada lágrima una gota de tu ardiente corazón Sobre la luna yo tu imagen grabaré Con enderezo Y en tu pecho como dije la pondré Con gran pasión 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 Gracias.